Tenemos información en vivo, nuestro conveniero Alonso Hernández se conecta con nosotros. Le damos la cordial bienvenida a la mañana con 43 minutos. Alonso, te escuchamos. ¿Cómo están amigos de Sol TV? Muy buenos días. Un buen inicio de semana que tengan todos ustedes. Y bueno, nosotros nos encontramos en el complejo deportivo Víctor Raúl Haya de la Torre en la urbanización Daniel Hoyle. ¿Por qué? En este lugar hemos venido en reiteradas oportunidades, haciendo el reclamo por parte de los vecinos que estaban en unas condiciones lamentables. Después de un mes de intervención en conjunto con la Municipalidad Provincial de Trujillo, han podido recuperar este espacio y está en mejores condiciones. Vamos a conversar con el señor Núñez, y es el presidente del Comité de Gestión, para que nos brinde mayores detalles acerca de esta intervención que se ha hecho en conjunto con la MPT, que ha traído buenos resultados. Bienvenido a Sol TV. Ah, buenos días. Bueno, ya hace dos meses que nos visitaste, y ya verán los cambios sustanciales que se han hecho. Nosotros como Comité estamos trabajando fuerte, estamos trabajando todos los días. Hemos tenido el eco del municipio, ¿no? Hicimos un llamado al alcalde y nos respondió. Nosotros como Comité estamos haciendo nuestra parte, y el municipio también, ¿no? ¿Qué cambios se han hecho, no? Vemos que hay, pues, la cancha sintética renovada. Por ejemplo, si esta es la pista tética, aquí existe una pista tética que era totalmente de tierra. El municipio nos ha puesto el sintético, y la gente puede venir a tratar totalmente. Hemos cambiado las mallas deportivas, se ha hecho el pintado, todo eso por parte del municipio. Nosotros hemos hecho los baños, con el alfrente unos baños, unos cambios totales. Hasta ducha tenemos ahora, ¿ya? Agua a las 24 horas, el complejo está iluminado en su totalidad. Tenemos, le hemos puesto luces a las losas deportivas, así que en la noche se puede, se puede venir a jugar, a hacer deporte, a trotar. Tenemos la cacha de frontón, también al frente, como verán, ya está funcionando el frontón. Los juegos para niños, que era muy importante esto. El municipio nos ha hecho unos arreglos acá. Chévere, no está en su totalidad como quisiera, no falta el sintético, pero por lo menos los niños pueden venir a jugar. Esto es lo que estábamos reclamando, que no había años, pues, 20 años. Cuando venimos, pues, los juegos estaban rotos, inclusive, pues, el columpio no existía, porque ya no había cómo se podían los niños recrear ahora. Sin embargo, falta todavía. ¿Qué cositas todavía faltan por ahí detallitos? El sintético acá, ¿no? Para que la tierra, los niños no se estén ensuciando, ese tema, ¿no? Con el sintético y algunas máquinas. Bueno, hay un proyecto todavía grande. Estamos poco tiempo, pues, tres meses como comité, y el municipio también apoyándonos, pero acá falta el gimnasio, gimnasio, faltan otras cosas que ya con el tiempo lo van a ver. Nosotros somos más de hacer que de hablar, no esperamos. Luego lo vamos a invitar a una visita más adelante, pero como verás, se han hecho cambios sustanciales. El comité está trabajando de la mano del municipio y acá ven los resultados, ¿no? Totalmente verde ahora también. Estamos sembrando lo que era una tierra, esto, mira, ya ves plantas, ¿no? Plantitas, estamos sembrando, estamos sembrando, estamos sembrando sembrío y estamos recuperando estas áreas verdes. Queremos hacer un pulmón de la organización acá, que cumpla su función, ¿no? El parque, tanto para que la gente venga acá a distraerse, a hacer su deporte, como que también sea un pulmón para la organización. En eso estamos, eso es nuestra función. ¿Cuál es el compromiso, ¿no?, que ha tomado el alcalde Mario Reina cuando ha venido, tengo entendido, el fin de semana se ha dado por inaugurado este mejoramiento que se ha hecho, ¿en qué han quedado, no? ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos? Hay un mejoramiento a futuro, ya hablamos del otro año, porque si hablamos, ¿no?, de temas económicos, tú sabes, los municipios no han tenido proyectados estos temas, ¿no? Ya se ha quedado de palabra para el próximo año nosotros presentar un proyecto que tenemos que hacer acá en el complejo y él nos va a apoyar, ¿no? Por ejemplo, el cercado, el tema del gimnasio, el tema de acá que queremos hacer un paseo espectacular, que no se lo voy a decir ahora, ojalá se concrete, y entonces está para el próximo año, ¿no? Hay un presupuesto ahí, ¿no?, que se ha destinado, creo, 22 millones para los parques, pero que es a partir del otro año. Entonces queremos participar de ello como nos corresponde y queremos hacer un buen proyecto acá, ¿no? Ya eso por parte del municipio, ojalá se destine ese dinero que nos corresponde y veríamos algo, lo que queremos acá en Daniel Hoyle, que sea un ejemplo de complejo para no solo para Trujillo, sino para todo el Perú, porque vamos a hacer algo bonito. Bueno, señor Julio César, con respecto también al compromiso por parte de los vecinos, ¿no?, de cuidar también, ¿no?, este complejo, las mejoras, para que se mantengan el tiempo. Bueno, es un tema de cultura, eso no es un tema solamente acá, sino a nivel nacional, ¿no? Y eso vamos a tratar también, ese es nuestro compromiso, ¿no?, de empezar acá a la gente a culturizarlo, al tema de no botar la basura, ¿no?, de no botar, de cuidar las plantas, de ayudarnos a ver el tema, ¿no?, de los delincuentes. Bueno, es un tema también que está acá dentro del plan, es la instalación de cámaras, ¿no?, donde vamos a tener 100 usuarios que van a ver el tema de las cámaras y va a ser el apoyo de los vecinos quienes se van a encargar de esto, ¿no? Y entonces, sí. Vemos también, ¿no?, que se ha hecho la poda de árboles, ¿no? Vemos que estaba, pues, hace un tiempo bien frondoso, ahora ya también mejora la iluminación también y, por supuesto, también para la seguridad también aquí. De todas maneras, como te digo, el municipio, bien, ¿no?, nos está apoyando. Hemos tenido la suerte, no sé, pero con nosotros no se ha respondido, ¿no?, eso es el chambre del municipio. Nosotros... Tantas veces que hemos venido también, señor Julio César, han tenido que hacer eco también. No, y te cuento a la mano de los vecinos, 400 vecinos acá, imagínate que hicimos una actividad, 400 tarjetas a 10 solcitos, 4 mil soles de arranque, al toque, no dejaron ser los vecinos ni hablar, o sea, ellos ven los cambios y están apoyando, ¿no? Ojalá sigan así, queremos hacer otra actividad para poner el tema de las cámaras y así vamos a seguir, pues, ¿no?, en la medida en que tengamos el apoyo tanto del municipio como de la población, se va a ver reflejado acá en que nosotros nos hemos comprometido a sacar adelante este complejo, ¿no? Por supuesto, declaraciones entonces, amigo de Sol TV, de Julio César Núñez, el presidente del Comité de Gestión del Complejo Deportivo, Víctor Raúl Haya de la Torre, una buena noticia, entonces, esto queda demostrado, ¿no?, que los medios de comunicación, no solamente vertimos información, pues, ¿no?, de sangre, ¿no?, de terror, sino que también puede hacer una muy buena plataforma para que los vecinos puedan... Aprovecho, mira, el poste, mira, está por caerse, hace dos días... Hay un poste, a ver... Hace dos días se ha alejado este poste... Hay un poste, ¿no?, hacemos un llamado también aquí a Irrandina, es el caso. Claro, Irrandina, sí, mira, este es un peligro, justo está en el lado donde vienen los niños y el frontón, donde la gente hace su footing, está por caerse, hace dos días se ha doblado este poste, mira, se ha inclinado y es un peligro total, tengo que ir a ver a Irrandina hoy día mismo, pero de todas maneras, yo creo que todo el mundo ve este Sol TV, la gente también del Estado y tiene que darse cuenta, Irrandina, que acá este poste está por caerse, ¿ya?, ojalá se tome nota. Entonces, aquí Irrandina, para que tome en cuenta esta situación y pueda venir a solucionar en la verdad posible antes de que ocurra, pues, una tragedia y empañe todo este mejoramiento que se ha hecho en el complejo deportivo Víctor Raúl, allá de la Torre, una muy buena información. Entonces, a esta hora de la mañana para compartir con todos ustedes, somos Sol TV, siempre primeros en información regional. Jonathan, vamos contigo. Gracias, amigo. Gracias, Alonso, por la información y en realidad, qué buena noticia, ¿no? Tras el reclamo de los vecinos, las autoridades competentes se ponieron las pilas y apoyaron la demanda de estos vecinos, en la cual no debería ser esto, ¿no? Las autoridades deben estar ahí siempre atentas, sin embargo, tienen que, buscar alguna alternativa a los moradores para solucionar las diferentes problemáticas que ocurren en su sector.